Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de mi canal. Hoy un video totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver en el contenido que normalmente he publicado desde que abrí este canal en febrero del 2022. Primeramente, pues muchas gracias a todos por seguir mis videos, por estar suscritos. Y pues les comento, mi nombre es Juan Carlos, vivo con mi familia en Frankfurt, Indiana, Estados Unidos. Tenemos casi dos años de estar viviendo acá y hoy quiero mostrarles un lugarcito muy especial acá en el pueblo donde vivimos. Es un lugar pues natural, un tanto natural y un tanto artificial, vamos a hablar de eso cuando estemos por ahí. Pero mientras llegamos, pues los dejo con las imágenes de este recorrido de un pueblecito muy bonito acá, casi a la mitad del estado de Indiana. Estamos en 5 de mayo del año 2024 y ya estamos en pleno verano. Bueno, al fin, llegó la temperatura cálida de este lugar, más o menos son como unos 8 meses de frío en este lugar. Y diría yo que casi unos 4 o 5 meses de frío gélido. Es decir, tenemos nieve, temperaturas congelantes, pero es un clima totalmente distinto. Y estábamos hablando con mi esposa, porque a veces cuando uno vive fuera de esta cultura, uno ve que las personas que viven en este país, sobre todo las que viven en el norte, el verano lo disfrutan al máximo y uno ve que hacen carne asada, que ponen actividades por todos lugares. Es decir, el verano de verdad que se espera con tantas ansias y ahora entendemos por qué. Después de pasar tantos meses de frío, sin poder salir, usando calefacción. Y de verdad que este momento se disfruta hoy, lo podemos entender nosotros. Y vamos a dar una vueltecita hoy de tantas cosas que vamos a hacer hoy. Vamos a dar una vueltecita a un lugar muy bonito, que está aquí precisamente en el pueblo, a 5 minutos de la casa donde vivimos. Así que no hay que viajar mucho para poder distraerse uno en este pequeño pueblo. Como les decía, este pequeño pueblo se llama Frankfurt. Estamos casi que en la mitad del estado de Indiana. A una hora de la ciudad de Indianapolis y a casi 3 horas de la ciudad de Chicago, en Illinois. Este es un pueblo, pues es un área muy rural todavía. Hay muchas granjas o muchas áreas donde se siembra maíz. Hay granjas de cerdos. Y bueno, este es básicamente el fuerte de la economía en este sector. Y aquí estamos ya saliendo del área del pueblo. Estamos entrando a este parque, que es administrado por la Municipalidad de Frankfurt. Aunque no es parte de los parques, digamos por así decirlo, verdes. Porque no es una laguna natural. Al parecer, lo que vamos a ver más adelante, es una laguna artificial. Al parecer, parte de las aguas residuales vienen a dar a este lugar como un desecho de aguas. Pero ya no son aguas contaminadas, sino que son aguas que pasaron por muchos procesos de filtración. Y ahí ustedes pueden ver la fauna que se encuentra acá. Hay mucha gente que viene a ver la fauna silvestre, ¿verdad? Las aves, la gente viene a pescar. La verdad es que, al parecer, es un agua que tiene bastante bajo el grado de contaminación. Por así decirlo, casi cero, ¿verdad? Pero eso sí no lo sabría decir con certeza. Pero ustedes pueden ver ahí gente que está pescando. Gente que vienen a comer, a distraerse un poquito, ¿verdad? Que van a salir de las rutinas, del trabajo que a todos, en cualquier lugar del mundo, nos atrapa durante la semana, ¿verdad? Y vamos a descender un ratito por acá y vamos a dar una vueltecita. Y miren ahí, los vecinos del pueblo pescando. Mira el ratito acá. Bueno, ya las aves migratorias regresaron a este lugar porque es un excelente clima. Así que, muy bonito el lugar. Habíamos venido acá en tiempo de frío, realmente no se puede bajarnos del carro mucho tiempo. Porque la temperatura es, obviamente, bajo cero. Es congelante. Pero ahora, al parecer, está haciendo un... bueno, está allá. Más adecuado para poder... vamos a ver por dónde nos parqueamos. Bueno, este lugar se llama Lagunas porque son exactamente tres lagunas que han formado. Tiene una forma geométrica muy regular. Es decir, no son irregulares como la naturaleza que es muy caprichosa, ¿verdad? Bueno, aquí la rectitud y las circunferencias o las semicircunferencias están bien trazadas. Es decir, que obviamente hay intervención humana para crear este espacio o modificar este espacio. Y que ustedes pueden ver aquí, muy bonito. La verdad es que es muy bonito este lugar. Aquí hay unos gansos, están descansando. Vamos, me voy a alejar un poco, no sé cómo reaccionar. Estas son aves migratorias. Cuando se acerca el invierno, pues obviamente buscan lugares con climas más cálidos. Y ahorita que ya es el verano en este lugar, han regresado. Y así es el ciclo, ¿verdad? Así es el ciclo. En octubre, cuando está el otoño, noviembre, empiezan a emigrar, a buscar a las áreas del sur. A México, Centroamérica, Florida. Y ahora regresan. Bueno, para quienes han estado siguiendo mi canal y mi contenido, pues saben que la mayoría o el 100% del contenido que subo normalmente es cultura, que tiene que ver con ciudades, turismo, historia, arquitectura. Pero espero empezar a hacer un contenido un poco más diferente, algo más dinámico. Y mostrarles cómo es la vida en Estados Unidos. Quizás muchos la conocen, quizás muchos que ven estos videos viven acá, otros quizás no. Yo tengo casi dos años de estar residiendo en Estados Unidos. No me imaginé nunca venir acá a vivir. Había venido varias veces de visita, a hacer turismo. Y la vida a veces da giros inesperados. Y nunca se sabe uno en dónde irá realmente a terminar. Pero gracias a Dios estoy con mi familia, con mis hijos, mi esposa. Mira, en un lugar tan bonito como este que no nos imaginábamos estar o vivir. Miren, son bastante amigables. Estas aves estoy cerca, no se han movido. Y están disfrutando de este lugar muy bonito y muy tranquilo. Así que espero hacer más contenido sobre estos lugares. Normalmente uno pensaría, si me voy a Estados Unidos voy a vivir a una ciudad grande. Muchos quizás pensarían en Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Houston. Y nosotros estamos viviendo en este pueblo que aproximadamente tiene, si no estoy mal, unos 20 mil habitantes. Y lleno de muchas cosas muy interesantes. Eso sí les digo, en invierno uno no puede salir por estos lugares. Y no nos queda de otra que estar, pues, encerrados en las casas. Con la calefacción al tope. Comiendo mucho. No hay muchas actividades realmente que hacer. Pero en el verano sí se disfruta. Y por eso yo no entendía a veces la escuela, ¿verdad? La escuela a medina. Bueno, ya se va a terminar realmente en semanas, dos semanas tal vez. Y es fondo. Todo esto verde no existía. Eran árboles totalmente... Era un paisaje árido, totalmente árido. Los árboles sin nada de vegetación, de hojas, nada de follaje. Todo totalmente gris. Bueno, se le conoce a Guatemala como el país de la tierra en la prima madera. Porque todo el año, todo el año es así. Verde. Verde en la mayoría. Y entonces no entendíamos mucho de cómo se experimentan las diferentes estaciones del año en otras regiones o en otras latitudes. Pero aquí sí se vive totalmente esto. Así que los dejo con estos amiguitos por acá. Otra pareja que anda ahí disfrutando del agua. Gracias, amigos, que estos son las lagunas de Frankfurt en Indiana. Frankfurt, Indiana, que está, como les digo otra vez, al norte de la ciudad de Indianápolis más o menos una hora. Y a casi tres horas al sur de la ciudad de Chicago, Illinois. Bueno, espero que podamos seguir en contacto por esta vía. Seguir compartiendo experiencias de nuestra vida en los Estados Unidos. Cuando yo empecé el canal, yo estaba viviendo en Guatemala. Había salido de una etapa bien difícil de mi vida. En donde casi, pues no la cuento. Estuve a punto de morir. Pero Dios hizo un poderoso milagro en mí y me permitió salir del hospital con vida. Fue una recuperación un poquito complicada. Pero Dios me dio la oportunidad de estar de regreso con mi familia y seguir con mis hijos, con mi esposa. Y hacer las cosas nuevas. Nuevas totalmente. Y nunca me imaginé que dentro de esas cosas nuevas estaba incluido estar viviendo en otro país como lo estoy ahora. Así que... Y jamás me imaginé cuando iba a abrir este canal que iba a estar haciendo videos en otro país. Así que el canal ha tenido una transición un poco interesante, al igual que mi vida. Y bueno... Así son a veces los misterios de Dios. No los entendemos. No sabemos cómo... Cómo Él actúa. Solo tenemos que... Dirigir toda nuestra confianza a Él y depender de Él. Es difícil cuando hay situaciones a veces complicadas en la vida. La verdad que no vemos que vaya a existir alguna esperanza de salir. Pero, como les digo, gracias a Dios, yo estoy compartiendo con ustedes esta bendición. Gracias a Dios, yo estoy compartiendo con ustedes. Gracias a Dios. Gracias a Dios, yo estoy compartiendo con ustedes. 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 Gracias a Dios, yo estoy compartiendo con ustedes.